Una gran satisfacción para nuestra ciudad que el círculo de periodistas deportivos juntamente con autoridades de la Dirección de Deportes de la provincia y de la municipalidad, fundamentalmente la Secretaría de Desarrollo Humano a través de un acuerdo, bueno, la fiesta del deporte que se hacía tradicionalmente vuelve después de muchos años para una premiación de aproximadamente 70 premios con los cóndores que son los premios tradicionales para los deportistas, los equipos, los periodistas y también los dirigentes que durante todo el año trabajan tan activamente para dejar bien plantado a Jujuy en muchas competencias que trascienden nuestros límites y que de alguna manera y merecidamente reciben a través de este evento un reconocimiento público y tal vez social de toda la comunidad a través del círculo. Así que vamos a estar acompañando por supuesto el día 19 a toda esta actividad en Ciudad Cultural que justamente va a convocar a todos los que se esfuerzan y seguramente por cierto que van a quedar alguna gente fuera de las ternas pero esto significa nuevos esfuerzos y relanzar justamente una de las actividades que protege, que genera también de alguna manera una contención social enorme en una sociedad que necesita justamente poner en vigencia valores fundamentalmente en la juventud y en los niños. La fiesta provincial del deporte, como vos decías, la entrega de los cóndores de plata y de oro organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy es un dato muy importante porque es una fiesta que no se hacía hace mucho tiempo porque el Círculo de Periodistas Deportivos estaba en acefalía desde hace mucho tiempo bueno, hay una nueva comisión ya trabajando desde hace dos años por eso es que el año pasado retomamos la fiesta pero en la ciudad de San Pedro de Jujuy y este año se hace en capital después de 16 años así que estamos muy contentos, estamos en condiciones de denunciar que se hace el lunes 19 hubo un cambio de día, se iba a hacer el jueves 15 pero bueno, por razones de fuerza mayor tuvimos que cambiarla se va a hacer entonces el lunes 19 de diciembre en instalaciones de Ciudad Cultural a partir de las 19 y 30 horas. Reconocer o que los deportistas, los dirigentes, los periodistas también tengan un mimo, un reconocimiento, un premio, creo que es muy importante y hay que destacar que el Círculo de Periodistas Deportivos siempre reconoció al Deporte Federado de la provincia de Jujuy y se ha sumado desde el año pasado también un reconocimiento a los que han obtenido algún premio o han ganado en alguna disciplina de la Copa Jujuy que es la copa que organiza el gobierno de la provincia de Jujuy.